Música Con los grandes telescopios se ha llegado a fotografiar lo más antiguo desde la creación del vagán para acá que nos permite la visión nuestra que es la velocidad de la luz, digamos, más allá de lo que pasó antes de lo que nosotros estamos viviendo ahora, no lo podemos saber a ver, la luz viene de vos hacia mí, a una determinada velocidad supongamos que demoramos un segundo de allá para acá pero si la luz fue creada antes de ese segundo, yo ya no lo voy a ver porque sería lo que pasó más allá de cuando fue creada la luz o sea, de lo que se conoce es alrededor de 130.000 millones de años Hay una relación con el tiempo también Con el tiempo, con el tiempo De lo que se puede ver que es lo que, digamos, en la astronomía se llama ruido de fondo pero que sería bastante complejo explicarlo Digamos, que serían con longitud de onda muy baja, muy lejano Más allá de eso, la gran incógnita Y en la exploración, digamos, viajando en el espacio ¿Cuánto hicimos? Muy poco, ínfimo No hemos hecho nada Vos no te olvides, nosotros somos un granito de arena en todo el universo La inmensidad del universo No tenemos límite Nosotros, para nuestro entender No hay No hay límite como para decir Ah, sí, allá está No Esto avalaría estas teorías de que existe vida en otro ¿Ustedes cómo ven ese tema? Y de existir, puede ser que exista Porque no creo que yo, personalmente No creo que seamos los únicos seres A lo mejor son distintos a nosotros, ¿no? A lo mejor, viste, esas cosas que pintan Con un ojo acá Orejas grandes A lo mejor ellos no ven a nosotros y van a decir Esos monstruos Y nada que ver, ¿no? Claro, porque nosotros nos vemos así Estamos acostumbrados a vernos Yo creo que sería muy vanidoso decir que el humano es el centro del universo En la historia de la humanidad hemos aprendido Carl Sagan, un gran astrónomo, él decía, ¿no? No debemos ser nosotros los únicos Claro, en la historia de la humanidad el hombre siempre fue egocéntrico O sea, hasta hace no tantos años creíamos que la Tierra era el centro del universo Y que todo giraba alrededor nuestro Hasta que cayó este señor Copérnico y dijo que no Que está el sol y nosotros giramos alrededor del sol Y eso fue, desde un punto de vista ya casi filosófico, no científico Fue un gran paso el hecho de sacarnos nosotros como centro del universo Que es ser creado a la imagen y semejanza de Dios y demás No entro en terreno mitológico Ni de creencia Pero sí es la cuestión de que, bueno Hasta hace no tantos años Lo que es la historia de la humanidad Mucho menos lo que son billones de años del universo Nosotros creíamos que el universo Era todo girado alrededor nuestro Después nos enteramos de que giramos alrededor del sol Y después nos enteramos que nosotros somos una cosita chiquitita así Dentro de lo que es nuestra galaxia Y después nos enteramos de que hay millones de galaxias O sea, sería decir, negar la existencia en otro lado de vida Y sería tan tonto como aquel que creía que el hombre era el centro del universo Y se calcula que hay alrededor de 203 mil millones de galaxias Con 200 mil millones de estrellas cada galaxia Así que imagínate la inmensidad de lo que estamos hablando ¿Y qué hay de esas teorías apocalípticas que aparecen? Cuando, como fue, por ejemplo, el año pasado El caso del tsunami Con una catástrofe natural Que, bueno, se hablaba de esto del eje de rotación Y que esto iba a traer consecuencias Sobre la tierra Yo creo que, o sea, mi posición Es que hay que respetar todo lo que sea creencia El hecho de que yo sea ateo No significa que tenga la razón Personalmente Con esto de los mayas La profecía del 2012 O sea, nosotros El 2012 es totalmente azaroso Fue convencional de que, digamos ¿Cuál fue el año cero? Teóricamente nosotros calculamos el año cero A partir del nacimiento de Cristo Pero con exactitud Si Cristo nació un año antes, un año después No lo podemos llegar a saber Porque es un cálculo estimativo Por otro lado ¿Qué tiene que ver? Más allá del respeto que tengo hacia Jesús y demás ¿No es cierto? ¿Qué tiene que ver Jesús con la vida del universo? O sea, que venga un asteroide Gigante que venga a destruir la tierra Porque se cumplieron 2012 años del nacimiento de Jesús Me parece, miro, tirado de los pelos En mi opinión personal Respeto todo lo que sea creencia Y reiterame la teoría esa del eje de rotación Que me pareció muy interesante Con lo de... La tierra gira sobre un eje Ese eje formó un balance Perfecto, ya me mole Cuando se produce un terremoto Hay un movimiento de masa De un lugar al otro No es que se crea material de la nada Entonces, suponemos que esta fuera Lo redondo de la tierra Hay masa que de acá pasó para allá Entonces, hablándolo muy exagerado Hizo así la tierra Lo que hizo, o sea, estamos hablando De unos cuantos millones de toneladas Con respecto a la cantidad de cientos de miles Que pesa la tierra O sea, es muy poquito Pero sí lo suficiente como para que haya Un desplazamiento de material Lo que crea que el eje Se tiene que volver a acomodar Ahora, la tierra se corrió del eje No se corrió el eje Que eso es una gran distorsión Que es muy distinto O sea, la tierra sigue teniendo el eje Exactamente con la misma La misma inclinación Con respecto al sol Que tenía antes del tsunami Lo que sí, el eje se desplazó Un par de metros nada más Pero sigue girando exactamente igual El sol sigue saliendo exactamente Por el mismo lugar Las estaciones Y no va a pasar nada No va a pasar nada Lo apocalíptico vende En noticia Nos vamos a morir en diciembre del 2002 En noticia Es tonto ¿No es cierto? Todo el universo Todo el cosmos Tiene un movimiento Ahora Se dice que Antes se pensaba Que se estaba contrayendo Y ahora se dan cuenta De que es al revés Nos estamos expandiendo ¿A dónde vamos? No lo sé Ese es el gran misterio Por otro lado Los tiempos del universo Comparado a lo Insignificante de la vida humana O sea, estamos hablando De miles o millones de años Contra cien Que pueda llegar a vivir un viejo O sea Nosotros no vamos a recontra Morir de recontra viejo Nuestros nietos Y tal, 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 nietos Y los tataranietos De nuestros tataranietos Y todo va a estar exactamente igual Y asteroides Por todos lados Que pueden caer Caen todos los días Esas estrellas que vemos Así Claro Algunos que tuvieran La suficiente cantidad De masa Como para destruir Y producir Lo que le pasó A los dinosaurios Y podría llegar a pasar Pero Las posibilidades Son Tan remotas O sea El único meteorito De esos Cayó a 63 millones De años La descivilización Del humano Hace 5 mil O sea Es sencillo Agarrar un papel Y escribir los números Y date cuenta Que es Es nada Es nada O sea Podría pasar Pero la verdad Que podemos dormir tranquilos Que no va a pasar Bueno Muchas gracias Por esta charla Sí La asociación Amigo Tiene un curso Que es anual Que en realidad Son tres cursos De distinto nivel Al que quiero Por ahí hacer un poco De publicidad Es al de introducción A la astronomía Los tres cursos Tienen el objetivo De formar aficionados En el curso Introducción a la astronomía Se dicta El ABC De la astronomía Lo muy básico La palabra lo dice Introducción a la astronomía Como para A partir de ahí Cada uno En el terreno Que le interese De lo que hablaba Al principio de la nota En el terreno Que le interese Pueda seguir creciendo Por modo propio El curso se dicta Los días viernes De siete y media A nueve y media Es de duración anual Empieza ahora El viernes que viene Y termina en noviembre Una vez iniciado el curso Se organizan De acuerdo a la cantidad De alumnos La parte práctica Que es una vez al mes En otro día Pero que es una vez Que está armado el grupo Recién ahí Por una cuestión de practicidad Recién ahí Se forma el grupo Se dividen los grupos De acuerdo a la cantidad De inscripto que haya Entonces la invitación es Los días viernes De siete y media A nueve y media En el salón copérnico Del planetario de Rosario Que es Parc Urquiza Uno estando Frente al planetario En el brazo Que sale hacia la izquierda Que es donde está El observatorio ¿Contactos para consultas? Amigos del observatorio Todos juntos Todo de corrido Amigos del observatorio Arroba Hotmail.com.ar Esa es una de nuestras direcciones Gracias por ver el video